Un amanecer de colores. Abril, la Habana. El sol sube allí, a un costado del faro de la Habana, de la fortaleza del Morro. Lentamente, esa enorme y somente figura el sol, ilumina la Habana. El movimiento comienza, se ve la gente que camina, temprano pero, el sector del malecón, y los vehículos que se desplazan, y la música, comienza a huirse casi al ritmo del sol. Música 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 Música